¿Qué es lo que pasa? Gente del buen saber, en este video te estaré presentando la placa base MSI MAC Z690 Tomahawk. Una de las placas más importantes dentro de MSI parte desde los modelos Tomahawk, siendo precisamente aquellas placas ya destinadas ante una gama alta, y las partidarias para darle frente a placas como F Gaming y Aorus Pro, tanto en conectividad como en el VRM suministrado, y con Z690 evidentemente este sería uno de los modelos más importantes a analizar, y por lo cual desde este video te quiero mostrar cada una de las características detrás de esta placa base, así como también las ventajas y desventajas que se nos van a plantear si estamos pensando en esta como una opción. Y recuerda pasarte por el enlace en la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y una forma segura. Pásate. Y es que empezando con ese apartado de características, en este caso como es evidente, nos encontraremos con una placa bajo el chipset Z690 y el socket LG A1700, que nos estaría dando soporte a procesadores Intel en la duodécima generación, lo cual incluye la compatibilidad necesaria para procesadores dentro de líneas como i9, i7, i5 e i3, además de un futuro soporte para próximas generaciones. Y ante lo cual, en la descripción estarás encontrando un enlace constantemente actualizado con cada uno de los procesadores compatibles. Ya para el lado de su memoria RAM, nos encontraremos que es necesario poseer memorias ya sea de tipo DDR4 o DDR5 dependiendo de la versión que vayamos a escoger. Ambos modelos van a disponer de la capacidad para añadir módulos de un máximo de 32 GB y que en conjunto sumarían hasta 128 GB dentro de los 4 DIN correspondientes en la placa. Pero donde realmente empieza a dar el cambio sería a partir de las frecuencias. Por un lado, las versiones con memorias de tipo DDR4 limitarían esta frecuencia sin modificaciones hacia los 3200 MHz y a partir de la activación de perfiles XMP o modificaciones manuales con hardware clock podemos llegar a alcanzar hasta 5200 MHz. Mientras que DR5 subiría este valor a los 4800 MHz sin ningún tipo de modificaciones y un máximo de 6400 MHz conseguidos a partir de la activación de perfiles XMP u OC. Y para ambos modelos se debe tener en cuenta que para llegar a este tipo de frecuencias tan altas a partir de modificaciones se van a alcanzar dependiendo de las configuraciones con memorias que utilicemos, además de que es el único cambio que va a estar presente desde estas dos versiones. Si es que nos situamos en su almacenamiento, aquí estaríamos encontrando 6 puertos SATA de 6 GB por segundo que pueden ser configurados en modo RAID 0, 1, 5 y 10. Adicional a esto encontraremos 4M.2, las dos primeras conexiones de este tipo y el 4M.2 añadiendo soporte para PCI Express 4.0. Además de que el cuarto M.2 también daría soporte para SATA. En cuanto al tercer M.2 retrocedería hacia el soporte de PCI Express 3.0 y SATA. Además de que a partir del segundo al cuarto M.2 se dará compatibilidad con tarjetas de formato desde el 2242 hasta el 2280, mientras que el primer M.2 daría compatibilidad en tarjetas de formato desde el 2242 hasta el 22110. En cuanto a sus puertos de expansión se nos presentarían 3 PCI Express con formato X16, el principal dentro de los mismos contando con el soporte para PCI Express 5.0. Para los dos PCI Express restantes con este formato, a pesar de que en sí tienen un formato X16, van a estar corriendo por 4 y por 1 respectivamente, y en PCI Express 3.0. Adicional a esto se añadiría un PCI Express X1 3.0. Y cada una de estas características estarían acompañadas junto al code de audio ALC4080. Inclusive, para esta versión Wi-Fi se añadiría la tarjeta AX210, que nos va a suministrar desde Wi-Fi 6E hasta Bluetooth 5.2. Y ya, dentro de sus conexiones internas y fuera de un carácter común para el funcionamiento propio del sistema, estaríamos encontrando. Una encabezada USB 3.2 de segunda generación, un USB 3.2 de primera generación tipo A, dos USB 2.0, una conexión para bombas de agua, seis conexiones para ventiladores externos, una conexión TPN, un encabezado de tipo Thunderbolt, una conexión RGB, tres conexiones de tipo ARGB, y además de esto se estaría destacando el sistema de EasyDibut LED. Así como también, para el lado de las conexiones externas se nos presentarían, un DisplayPort 1.4, un HDMI 2.1, dos USB 2.0, dos USB 3.2 de primera generación tipo A, tres USB 3.2 de segunda generación tipo A, un USB 3.2 de segunda generación por dos tipo C, una conexión RJ45 de 2.5 GB, una conexión para audio óptico, cinco conectores de tipo Jack, además de estar destacando la utilidad Flash BIOS Button. Ya por último, nos encontraremos con un VRM de 18 fases de alimentación, que estarían completamente recubiertos por una disipación pasiva y añadidos ante una placa de un formato de tipo ATX. Con esto se describe cada una de las características encontradas por parte de esta placa, y que nos muestra un modelo preparado para realizar configuraciones a partir de la gama alta, con un VRM en condiciones, que por la cantidad de fases y los MOSFET a utilizar, plantean una configuración sin problemas para el soporte con líneas de procesadores como i9, y suma una conectividad apegada a lo encontrado por parte de Z690 en la gama alta, pero sobre todo, tiende a resaltarse bastante su costo, ya que es el modelo más económico dentro de su competencia, destacando un precio inclusive inferior ante placas como F Gaming o Aurus Pro, y bajo las cuales tiene bastantes características en común. No siendo el mejor modelo que se puede encontrar en el mercado, pero sí que reúne características más que suficientes para la mayoría de ensambles aún pensados en la gama alta, aunque de igual manera, si esta opción no te llega a atorgar las características o precio planteado para tu ensamble, en la descripción puedes encontrar un enlace con más posibilidades en placas base, que se va a ajustar mejor a lo que tengas en mente. Entrega de energía, en el VRM encontrado desde este modelo, se parte de un diseño bastante apegado a la base que se añade desde la competencia directa de esta placa, sobre todo a partir de la cantidad de fases, donde se estaría hablando de un total de 18 fases de alimentación, 16 para su sub-core, más una para su SOC, más una para gráficos integrados, siendo las fases para su sub-core las más importantes a tener en cuenta para el soporte con procesadores, y es de las cuales ya se plantea un poco el estándar que se haría con Z690, al estar incluyendo 16 fases para su sub-core, una cantidad también añadida bajo placas como Aurus Pro o F Gaming, y que debido al controlador central MP2690, se incluiría un diseño de red dividido o potencia dividida, con el cual consigue que una única señal que parte desde el controlador central, sea gestionada a partir de dos etapas, y no de una como se daría en un diseño directo, por lo cual, permite precisamente añadir un controlador que opere con una menor cantidad de fases de las descritas por la placa, lo que a su vez, permite reducir sus costos o enfatizarlos en otros aspectos del propio VRM, no es mejor que dar un diseño directo, pero tampoco se desapega mucho de la eficiencia que nos daría este tipo de diseños, por lo que es una buena solución teniendo en cuenta que reduce los costos, además de ser acompañado también con MOSFET de Monolithic como lo serían los MP87992, con una capacidad hasta 70 amperes, lo que deja en teoría un total de manejo por parte de sus UV-Core de hasta 1120 amperes, todo esto no describe propiamente el mejor VRM, y la comparación más directa que se le puede hacer, se daría desde placas como FGaming, de bastante cercanía, tanto por la calidad de MOSFET, hasta por la cantidad de fases y diseño, de hecho la diferencia más contundente entre estos dos modelos, probablemente venga de la mano de su disipación, por lo que es un buen punto de partida teniendo en cuenta la diferencia en costo con respecto FGaming, por otro lado, por ejemplo el compararla con Aurus Pro, si nos encontramos una inferioridad marcada por el aumento en la calidad de los MOSFET de Aurus Pro, siendo en este caso el mejor modelo dentro de estos tres en relación al VRM, pero sin dejar realmente una mala posición a Tomahawk, donde las posibilidades de ensambles en procesadores con líneas como i9-12900K, siguen siendo más que viables y seguras aún planteando overclock, por lo que aunque no sea el mejor VRM, sí que la mayoría de ensambles es más que suficiente para una construcción, y aquellas posibles diferencias con gamas superiores se recalcarían a partir del aumento de frecuencias, y así como cada una de esas características nos plantean una placa base con muy buenas prestaciones para realizar nuestros ensambles, de igual manera al reconocer aquellas ventajas que nos puede plantear es un apartado fundamental, por lo cual estos serían algunos de esos puntos que jugarían a su favor, al pertenecerse como tal a una gama alta, un modelo como estos empieza a añadir una buena cantidad de ventajas a tener en cuenta, algunas propias del chipset en cuestión y las mejoras que traía con él, y a su vez siendo más comunes, mientras que otras mejoras principalmente establecidas por la gama en cuestión de este modelo, ya sea por ejemplo ante los avances con DDR5, y donde una de estas versiones tendría disponible su soporte, desde el cual principalmente conseguiremos un aumento en las frecuencias de esas memorias bastante considerable, y que se acompañaría con mejoras en tecnologías como perfiles XMP 3.0 o hasta Dynamic Memory Buds, que permite un gestionamiento de la frecuencia acorde con el nivel de trabajo. Además de que por otro lado, el salto pertinente frente a PCI Express 5.0, siendo en este caso suministrado para su PCI Express X16 principal, y es del que promete doblar la velocidad conseguida por PCI Express 4.0. Este tipo de mejoras, sobre todo consiguientes por el chipset en cuestión que se añade desde esta placa, pero que adicionara esto, también destacaría añadidos como el que ya se incluye en 4M.2, donde cada uno de los mismos dispone de su disipación, y 3 de estos darían soporte para PCI Express 4.0. Si es que miramos en el lado de las conexiones a internet, se plantea el estándar con conexiones a recoto a 45 de 2.5 GB, pero adicional a esto, también destacaría la conectividad inalámbrica hacia el paso de WiFi 6e. En cuanto a las conexiones para USB tipo C, por el lado de su Wattplate, sea la versión más reciente en cuanto a conectores para USB tipo C, en 3.2 de segunda generación por 2, además de también estar suministrando un encabezado interno. Ya se añade el mejor code de audio actualmente dentro de estas motherboard. Para la personalización se encuentra un conector de tipo RGB y una apuesta por 3 conexiones de tipo ARGB, bastante acorde con lo manejado hoy en día. Se añade soporte para tarjetas Thunderbolt, el VRM en cuestión manejado, ya plantea de lo mejor que se puede conseguir una placa y bajo muy pocos limitantes. Y adicional a esto, realmente poco se va a destacar. Su costo, aunque se ve como el modelo más económico dentro de las placas en las cuales se va a comparar, lo cierto es que no logra una diferencia tan amplia, por lo menos para enaltecerla por este aspecto. Aunque de igual manera, a pesar de que se añade una gran cantidad de ventajas para esta motherboard, a su vez no es un modelo lo que vaya a ser excepto de contener algunas desventajas. Por lo cual, estos serían algunos de esos puntos que no jugarían tanto a su favor. Desde este tipo de placas, aquellos apartados que juegan en contra de las mismas son bastante reducidos, ya que en sí son modelos destinados precisamente a la gama alta, y donde muchos de sus añadidos tienden ya a dar soporte a los distintos componentes a incluir. Sin embargo, sí que hay puntos de mejora, por ejemplo, en que uno de sus PCI Express no añada PCI Express 4.0. Es algo que no está mal, pero sí bastante probable encontrar desde otras compañías, o inclusive, el que encabezados internos para USB tipo C no planteen las versiones más actuales de este tipo de conexiones. Añadidos que en este caso, Aurus Pro sí que logró dar un espacio. Hasta por otro lado escalando frente a modelos de mayor gama, que consiguen desde conexiones para M.2 en PCI Express 5.0, hasta controladores unificados para Thunderbolt, y aquellas mejoras consiguientes de URM más robustos. Sin embargo, en estos últimos aspectos, siendo principalmente el resultado de aumentos en su precio. Y precisamente ante el precio, es donde puede jugar en contra de la competencia directa que surge desde otras compañías. Esto teniendo en cuenta que aquellos modelos con los cuales compite, como Aurus Pro o F Gaming, tienden a dar aumentos en el precio, pero sin embargo, aquel aumento desde Aurus Pro no es tan desbalanceado como sí que lo daría F Gaming, y por el cual ni la tendría en cuenta. La cuestión acá, es que placas como Aurus Pro dan un aumento en su precio, pero también las mejoras. Ya sean TVRM, versiones en conexiones para USB tipo C más recientes, el M.2 mencionado en PCI Express 4.0, y utilidades como paneles de identificación LED de más calidad, hasta botones físicos para el apagado y reinicio, ante una diferencia en el costo muy reducida por las mejoras que añade, sobre todo en referencia a su VRM. Por lo que aunque sea el modelo más económico dentro de los mencionados, no propiamente es el que mejor características añade. De hecho, lo único que tiene que rebatir frente a Aurus Pro, se añade desde la tarjeta para Wi-Fi, en este caso precisamente dando ese avance hacia Wi-Fi 6E. A la final, es algo que no haría tanto problema si la diferencia en el precio fuera amplia, tal cual como con F Gaming, pero con Aurus Pro, sí que va a jugar en su contra por la poca diferencia en el precio. En conclusión, Tomahawk en Z690 es un modelo muy completo en muchas de sus características, y que realmente poco tiene que envidiar a su competencia, con un VRM de gama alta y una conectividad muy fuerte desde cada uno de sus aspectos. El único inconveniente detrás de la misma, es que no ofrece nada más allá de la base que también se encuentra con su competencia, y deja gran parte de la decisión de adquisición de la misma, desde el precio en cuestión asignado o propiamente la estética de la placa, donde evidentemente el precio es un gran factor a favor de una placa, y que se refleja muy bien por ejemplo al compararla con F Gaming, y aquellos aumentos en el precio para nada justificados. Ante esa decisión, está bien, y juega a favor la disminución en su costo, pero si es que miramos desde el lado de Aurus Pro, pues nos encontramos que de nuevo se reducen los precios a favor de Tomahawk, pero ante una diferencia que juega en su contra, si es que se miran las características que se añaden desde ese mínimo aumento en su costo, y que por tan solo el aumento en su VRM se encuentran justificadas, con esto no estoy diciendo que sea una mala placa, es un excelente modelo, pero si se limita que gran parte de la decisión sea alrededor de su precio, pues si que debe dar una disminución más acorde para determinarnos por el, esto por lo menos con los precios que se tienen hoy en día, y donde por lo general MSI si que tiende a bajar sus costos con el tiempo, a diferencia de Gigabyte o ASUS, por lo que mi recomendación parte desde el punto que es una excelente placa, pero debe existir por lo menos una diferencia en el precio con respecto a Aurus Pro mayor a $25, si no sea el caso, si que recomiendo más el decidirnos por Aurus Pro ante ese mínimo aumento en su precio, y recuerda pasarte por el enlace en la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura, pásate.